1, 2, comenzamos! Hola guerreros y guerreras de la guitarra, en este video vamos a hacer unos arpegios muy lindos para la canción del himno de la alegría, así que comencemos! En este enlace te dejo los arpegios, listo? El himno de la alegría es una canción que hemos visto en el video 1, 2 y 3 de esta lista de reproducción de aprender guitarra desde cero, así que si quieres ver el punteo, pues ahí también puedes ver video 1, 2 y 3, o aquí pues también te dejo el enlace, listo? Tiene cuatro acordes esta canción, muy sencillos, que son do mayor, sol mayor, la menor y fa mayor, por allá aparece como al final, listo? Para la parte 1, para la parte primera de la canción, vamos a tocar do mayor, luego sol mayor, luego la menor y vuelve a sol, listo? Y vuelve y repite! Y para el coro haremos sol, do, vuelve a sol, do, vuelve a sol, la menor y ahí se hace el fa al final, si ves? Al final del coro y luego sol, eso es todo, listo? Así que en este orden vamos a hacer entonces la canción, te voy a ir diciendo los acordes, lo vamos a hacer con el arpegio número 3 que está en el video que ya te compartí, listo? Y vamos a hacerlo a esta velocidad, listo? 1, 2, 3 y... Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, 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 re, mi, mi, re, re, re. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol. Yo espero que hayas logrado hacer esta canción porque la verdad es muy bonita, muy sencilla Y bueno, todo el mundo la toca, así que podría reunirte con diferentes personas e interpretarla, ¿listo? Vamos a hacer ahora los mismos acordes pero con el arpegio número 4 del video, ¿listo? Entonces pilas, este arpegio es pulgar anular medio índice, ¿listo? Y vamos, 3 y... Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Mi, Re, Re ¡Tú puedes! Vamos Sol, muy bien, La menor Muy bien, y luego haces Sol, Do, coro La menor, Fa, Sol, y vuelve a empezar todo, ¿listo? Lo que tú puedes hacer con estos arpegios es adornar cualquier canción que tú quieras Mira cómo suena de bonito el himno de la alegría solo utilizando esos dos arpegios Lo que voy a hacer ahora es combinar diferentes formas de hacer estos arpegios, ¿listo? De pronto voy a cambiar un poquito los acordes ya que me gusta hacer arreglos con armonía Y bueno, espero que lo disfrutes Dice así, voy a cantarlo también 3 y... Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Mi, Re, Re Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Do Muy bien, espero que te haya gustado este video Recuerda darle like, déjame tus comentarios ¿Cómo te fue? Recuerda, suscríbete, suscríbete a mi canal Para recibir todo el contenido que de verdad Que estoy haciendo y me estoy esmerando Para que podamos algún día también compartir todos Y hacer música juntos, ¿listo? Así que nos vemos en el próximo video Chao, chao Recuerda, suscríbete, suscríbete, suscríbete